¿Cómo están? Un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a Hablemos del Juego. En este caso, en esta oportunidad, estoy aquí para simplemente decirles y contarles por qué creo en el proceso de Luis Amaranto Perea y por qué quiero que le vaya bien a él y a todo su cuerpo técnico. Sí, con el junior de Barranquilla o donde después esté. Él y todos los entrenadores con ideas renovadas. Hablemos del juego. Como siempre, la invitación a que tengan ustedes y que descarguen en sus celulares OneFootball, es aplicación que nos trae las nóminas al instante, que trae noticias, nos entrega noticias confirmadas, cero humo. Y además, donde usted puede seguir de manera gratuita a su equipo favorito, su futbolista favorito o a su liga favorita, con todos los detalles, los resultados. Bueno, absolutamente todo está en OneFootball. En la descripción de este video les dejamos el link de la descarga, que es gratis. Sí, señores, gratis. OneFootball no paga absolutamente nada y está informado al 100%. He leído y he escuchado que mi defensa al proceso del profesor Luis Amaranto Perea es simplemente o por la amistad o porque jugó en el Deportivo Independiente Medellín y yo soy hincha del Medellín o incluso cosas tan locas como que yo odio al junior y quiero que le vaya mal. También una que de pronto es hasta la más cercana cuestión de fe. Pero les voy a dar mis razones. Ninguna de esas es. Yo tengo una relación con el profesor Luis Amaranto Perea muy similar a la que tengo con el profe Gamero, con el profe Corredor, con el profe Hernán Torres, en algún momento con Hernán Darío El Bolillo Gómez. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hablar con ellos, porque me gusta aprender, porque quiero escucharlos, porque necesito conocer cosas a las que nosotros no tenemos acceso. Entonces, algunos de ellos muy amablemente me han abierto la puerta, unas más grandes que otras, para que yo pueda preguntar y conocer muchas situaciones. Pero yo creo que la palabra amistad es demasiado grande como para yo decir que tengo una amistad con Luis Amaranto Perea, persona a la que sí he visto dos veces de frente, en vivo, no he visto tres. Y lo vi cuando era futbolista porque lo entrevistaba. De resto, bueno, además en esta época ha sido simplemente algunos intercambios en llamadas, pero insisto, como con muchos otros entrenadores, como a Gamero, que en su momento también me pareció que estaba bien que se le diera más oportunidad y bueno, terminó llevando a Millonarios a la gran final del fútbol colombiano. ¿Que porque salió en el Deportivo Independiente Medellín? No, yo soy hincha, no fanático. Creo que con eso lo dije absolutamente todo. ¿Cuál es la otra? Ah, ¿que porque odio al Junior de Barranquilla y por qué odio al Junior de Barranquilla? ¿Qué razón tendría yo para que no me guste el equipo barranquillero? Es más, quiero que le vaya bien con Amaranto. Entonces no habría razón. Y la última es cuestión de fe. Yo no diría solamente cuestión de fe, porque fe es creer y ya. Porque sí, porque quiero creer. O porque me enseñaron a creer, no. Siento que es el momento en el que el fútbol colombiano tiene que empezar ya a tener otras ideas. ¿Cierto? A sumar. No a que esas sean, a sumar. Porque yo también creo en los entrenadores de tiempo, de experiencia. Pero también está bien que lleguen otras ideas de técnicos preparados. Ojalá a nivel europeo. Con la experiencia también de haber vivido ese fútbol. Y haberlo vivido como lo vivió Luis Amaranto Perea. De tantos y tantos años en el fútbol español. Y que además después se terminaron capacitando. Nosotros necesitamos eso. A mí también me gustaba el fútbol de los años noventas. Claro, yo crecí con ese. ¿Cómo no? Y creo que ese fútbol traía muchas cosas que a hoy uno añora. ¿Cierto? Que las figuras permanezcan en Colombia. Que de pronto se viera un poquito más de espectáculo. Pero hombre, ¿qué hacemos? El fútbol cambió. La vida cambia. Las cosas giran. Y así como muchos decían. Hombre, es que antes era más fácil criar a los hijos. Porque no había tanta cosa, tanta pantalla. Los hijos salían, estaban en la calle con los amiguitos. Pues hombre, sería terco uno hoy criar unos hijos con ese modelo. Entendiendo que hoy la vida es otra. Y lo mismo pasa en el fútbol. Entonces, entrenadores como Luis Amaranto Perea. Con un método muy europeo. Con una idea muy europea. ¿Cierto? Por todo lo que consumió. Por todo lo que estudió. Le hacen bien al fútbol colombiano. Lamentablemente, no ha salido campeón. No ha llegado a ser finalista incluso. En un equipo que en los últimos tres, cuatro años, sí. Llegó a finales y las ganó. Pero tampoco es un equipo que toda su historia haya estado plagada de títulos. Yo soy hincha de un equipo como el Medellín. Algunos lo consideran grandes, otros no. Histórico, no sé qué. Pero el Medellín del 2000 para acá ha ganado cuatro títulos de liga. Cinco títulos. Si le sumamos copa. Y eso no lo hace un equipo netamente ganador del fútbol en Colombia. Yo creo que Nacional ha marcado esa pauta. Y hoy está en vacas flacas. Millonarios en su momento. El Deportivo Cali en su momento. Pero bueno, está bien. En un equipo que en los últimos tres, cuatro años, sí. Llegó a finales y las ganó. Pero tampoco es un equipo que toda su historia haya estado plagada de títulos. Yo soy hincha de un equipo como el Medellín. Algunos lo consideran grandes, otros no. Histórico, no sé qué. Pero el Medellín del 2000 para acá ha ganado cuatro títulos de liga. Cinco títulos. Si le sumamos copa. Y eso no lo hace un equipo netamente ganador del fútbol en Colombia. Yo creo que Nacional ha marcado esa pauta. Y hoy está en vacas flacas. Millonarios en su momento. El Deportivo Cali en su momento. Pero bueno, está bien. Los hinchas en los últimos años vieron a su equipo salir campeón. Con un entrenador como el profesor Julio Avelino Comezaña. Que hoy es visto como el entrenador más importante en la historia del Junior de Barranquilla. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo es. Lo es. Pero no se me olvida, porque tengo buena memoria. Que antes de ganar estos últimos títulos. Cuando regresó por octava vez o novena vez. Muchos criticaban y decían. Pero para qué ganó solamente un título. No es ganador. Es un perdedor. Así lo trataban. Y bueno, le tuvo la bendición. Su capacidad siempre estuvo. Pero esta vez tuvo la bendición de salir campeón. Y con mucha justicia. Hoy es considerado el entrenador más importante de este club. Siete eliminaciones. Dicen tiene Junior efectivamente. En la era Perea. En la era Perea. En la era Teo. En la era Borja. En la era Viera. Porque todos ellos hacen parte de estas siete eliminaciones. Y eso no los hace. Perdedores a ellos. Ahora también habría que mirar los contextos. Y las cosas que sucedieron. En Liga. Llegó a cuartos y a semifinales. Yo eso no lo considero un fracaso. No, es que se armó para ser el equipo campeón. Sí, pero otros también se armaron para lo mismo. Y bueno, llegó ahí. Todo es un proceso. Y circunstancias complicadas. Pues no terminaron ayudándole. Como el tema del COVID. El año pasado. Y en este caso contra Millonarios. Bueno, lo superó Millonarios acá en el Campín. Con un gol muy tempranero. Ese es el fútbol. En cuartos lo eliminó. En el año pasado lo eliminó el campeón. Y para esta última lo eliminó el subcampeón. En Copa. Cayó a manos de un deportivo independiente de Medellín. Que recién tenía el bolillo. En un partido que recuerdo muy bien. Junior mereció más. Pero así es este juego. En Copa Libertadores. Entonces sí creo que en grupos. Las dos veces que quedó eliminado. Sobre todo la segunda fue muy dolorosa. En la primera digamos. Recogió ya un equipo con derrotas fuertes. Y en la segunda jugó bien. Jugó muy bien. Y bueno. Por cosas de este deporte se quedó por fuera. Y hay culpabilidad claro de Maranto. Yo creo que Maranto de pronto. En ese crecimiento que está teniendo como entrenador. Tiene que mejorar muchas veces de pronto. Ser un poco más agresivo en la raya. Cuando digo agresivo no es violento. Sino más activo. Bueno, son cosas que uno ve. Y lo digo con todo el respeto. Puede que no tenga la razón. Pero de pronto es así. Los entrenamientos no se los conozco. Creo que nadie. Pero pregunto. Y dicen que entrena muy bien el equipo. Tiene una muy buena relación con los jugadores. Entonces de pronto. Tener un poquito más de chispa ahí en la línea. Le podría favorecer y ayudar. Y en la Copa Sudamericana. Sí. Las dos eliminaciones. No recuerdo mucho la anterior. Y esta última ante Libertad. En un partido desastroso en Barranquilla. Y después un partido muy bien jugado en Asunción. Nada. Yo creo que es momento de que nuestro fútbol empiece a dar ese girito. A dar ese giro. Porque económicamente no tenemos como competirle a Brasil. Ni siquiera a Argentina. Ni siquiera a Argentina. Brasil tiene cinco equipos clasificados. De los ocho. A los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Es imposible competirles desde el económico. Además porque ellos. No solamente el económico lo usan para sus figuras. Sino también lo están usando para el fútbol base. Cosa que nosotros aquí no. Ni nos importa. Pero tenemos que buscar la manera de competir. Y yo creo que la manera de competir está en esas nuevas ideas. Ese nuevo fútbol. ¿Cierto? No solamente aspirar a que los equipos hagan un esfuerzo económico. Como el que hizo Junior. Con lo de Borja y con lo de Teo. Millonadas. Que ganaron los dos futbolistas. Y que lamentablemente. Sobre todo con Borja. Pues no terminaron siendo títulos. Y no le estoy echando la culpa a Miguel Ángel Borja. Él hizo lo suyo. Él hizo goles. Pero bueno. Insisto. Cosas de este deporte no se pudo conseguir. Lo seguiré apoyando. Seguiré creyendo. Muy seguramente. Si de aquí en adelante los resultados no se dan. Va a salir. Ojalá si sale. Llegue un técnico con ideas parecidas. Que de pronto sí dé. Con lo que de pronto no ha dado Amaranto. Y considero que Amaranto igual aquí o en otro lado. Va a seguir su crecimiento como entrenador. Y en algún momento va a ser un entrenador que consiga títulos. Porque yo creo que ya el equipo. El equipo tiene una idea muy importante. Simplemente esa reflexión. A que. Sí. Porque es que la fácil es. La lista de errores de Amaranto. La lista de eliminaciones de Amaranto. Bueno. Construyamos. Construyamos. Y sacar Amaranto y traer a Pepito Pérez. A Juan Felipe Cadí. Ponerlo ahí. Y solucionarlo. Yo no sé. No sé. No sé. A veces ganar los títulos. Nos meten una mentira. Porque se gana el título. Y después celebramos. Damos la vuelta olímpica. Y nos miramos. Y decimos. ¿Y qué quedó? ¿Y qué hay aquí? Simplemente esa reflexión. Sí les quiero dejar claro. Yo trato de no opinar desde las vísceras. Ni cuando algo no me gusta. Ni cuando algo me gusta. Trato de opinar desde el conocimiento. No niego que soy ser humano. Y que de pronto sí. Estoy jugado con esta. Con esta. Con este proceso. Con este proyecto. Y estoy jugado porque quiero el bien del fútbol colombiano. Y el bien del fútbol colombiano está en la renovación. Está en el crecimiento. Y está en el entender que el fútbol cambió. Y que entonces nosotros también tenemos que cambiar. Hablemos del juego.